hola gente aquí manuel el malo en trópicos 6 hoy os voy a enseñar a pasar la época de la guerra fría en el anterior vídeo vimos cómo pasar de las guerras mundiales y lo dicho de las rencillas de la gran guerra surgió la segunda guerra mundial y de esas rencillas salió la guerra fría esta vez el conflicto sería un poco más tenso en lo político pero a su vez y por desgracia muy olvidado y casi también sin documentar mucha gente lo dicho tiene mucha información sobre la segunda guerra mundial pero sabe poco de la gran guerra y por qué se produjo de mazar y cosas cosas vale y de la guerra fría bueno una vez ha habido el contexto histórico en que se inspira esta época simple y llanamente volverá a pasar algo del pasado deberemos aliarnos con algún bloque en cuestión y algunos diréis otra vez manuel otra vez y otra vez lo dicho otra vez la gente que es muy de izquierdas irá por un lado y la gente que la libertad irá por otro valen aquí se llama bueno pues como está viendo vale las potencias occidentales contra el bloque del este vale lo dicho la izquierda la vuelve a liar ahí y porque no digo lo que digo porque youtube está como está vale porque si no de la tela de la tela y tela una vez sabido esto vale deberemos bueno aliarnos con alguno de los dos bloques ustedes escojan como ello para ello como mi no vale deberemos tener una embajada y ahí pues nada pedir una alianza con alguno de esos bloques pero ojo y sin mucho espoilear vale habrá una serie de tareas que podrán gustar no más o menos pero al final nuestro amigo penúltimo nos dejará un mensaje bastante bastante importante en el cual podemos escoger tres opciones vale será ir directamente y combatir con las potencias occidentales continuaciones con el dicho quito leche con el di sto so bloque del este y una tercera opción que yo os recomiendo valen en caso de que no tengáis un ejército más que suficiente porque nos podría invadir los contrarios vale sería simple y llanamente robar una maravilla del mundo haciendo así que al final no nos ataquen ni los unos ni los otros y que si lo hagan, sea a menor escala o directamente no lo sea para ello necesitaremos el edificio militar de esta época que es la academia de espías el edificio a robar será entre nos darán a escoger la estatua de libertad la gran esfinge, el coliseo de roma o la catedral de san basilio yo recomiendo por lo menos como yo juego o suelo jugar la catedral de san basilio como escojamos alguna de las otras dos opciones entraremos en guerra y podría invadirnos a alguno de los dos bloques y no nos interesa nos interesa sobre todo si tenemos un ejército muy pequeño sin actualizar y por lo que sea tenemos un pedazo de ejército muy grande y muy moderno para lo que viene siendo esta época vale pues entonces bueno allá ustedes pero se pueden llevar la sorpresa vale podrían ayudarnos los aliados en cuestión o los del otro bloque si nos invaden los contrarios si al igual que pasaba en las guerras mundiales vale solo que en las guerras mundiales bueno esto no se apreciaría tanto pero en esta época en la época de la guerra fría sí mucho cuidado con eso porque ya saben cómo se acaba el tema si el palacio es destruido sea por lo que sea se acabó la partida has perdido de manera automática debemos de saber que gracias a esta época ganaremos dos facciones más bien más gente dando la vara y esos son los escologistas y los industrialistas una vez sabido todo esto y habiendo yo escogido la tercera opción la digamos así más pacifista vale pues nada simple y llanamente clic derecho y el monumento en cuestión robado la catedral vale nos la pone la pondremos donde querramos mientras tanto mientras que se efectúa el robo nos podremos seguir dando la batalla en lo referente a lo comercial vale dando y comprando a el bloque que querramos que tenga más ventajas y no comprando o directamente no importando ni comprando ni vendiéndole nada al bloque contrario una vez sabido esto vale y ya que estamos hablando de los monumentos en cuestión yo los monumentos que aconsejo de la época colonial vale la puerta de Brandenburgo ¿por qué? porque este monumento hará vale que los ciudadanos no tengan ideas extremas haciendo esto vale que el tema de las rebeliones se bueno vuelvan muchísimo más difíciles de hacer habrá mucha más gente que deberá estar mosqueada con nosotras de las diferentes facciones para que se líen a tiros así que es importante de la siguiente época de la época de las guerras mundiales yo os aconsejo el Taj Mahal ¿por qué? porque todos los ciudadanos que hayan muerto dejan su fortuna al estado de trópico es decir a nosotros bien aumentan las calificaciones de los turistas propulsión a divertir vale todos los monumentos vale sean mejores o peores según vuestras maneras de jugar a trópico vale siempre harán que los turistas y los tropicanos los visiten y paguen por las visitas después lo dicho tenemos la catedral de San Basilio que hará que los ciudadanos que visiten este edificio de fe con más frecuencia así que el tema religioso debería ser un problema un poco ya menor cuando un ciudadano pierda la felicidad espiritual también disminuye el resto de niveles de felicidad cuando el ciudadano gana felicidad el nivel de felicidad aumentará en 5 y ya para ir acabando el monumento en la siguiente época en la época moderna yo recomiendo este templo japonés el templo del cielo que aumentará la eficacia de las plantaciones y cultivos hidropónicos vale me encanta sinceramente y después lo dicho se puede visitar tanto por los tropicanos como por los turistas pero dicho eso de que aumente la eficiencia cuando yo soy un tío muy de crear industrias vale pues me encanta así que que os ha gustado el tutorial si o no vamos a ver como avanzar en la siguiente época vale espérate leche que hay que simplemente poner el monumento en cuestión y ya está se acabó fijado el tema de los monumentos como va ahora vienen esto si que es una obra instalación de calidad viene literalmente volando el monumento lo vemos ahí vale Jack no te alteres y nada simple y llanamente avanzaríamos a los siguientes a la siguiente época los tiempos modernos aquí no voy a hacer un tutorial porque directamente os lo podéis poner directamente vale no hace falta tutorial ni nada por el estilo que tengáis dudas del tema de la separación de la colonia de la corona en la época colonial vale que tengáis dudas en la época de la guerra mundial pues vale que tengáis dudas en esta época pero en la época ya como digamos del futuro del hoy en día vale no hace parte tutorial así que nada yo prácticamente me voy a ir despidiendo vale muy bien dicho así que nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda dale al like comenta y suscríbete gracias y suscríbete y suscríbete y suscríbete